Oración y meditación del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia. Conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones. Padre Celestial, me presento ante ti con un corazón contrito y humillado. Reconozco mi pecado y te imploro perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, y límpiame de toda iniquidad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, lava mi corazón y límpiame de toda impureza. Renueva en mí un espíritu recto y dame un corazón puro. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Padre, reconozco que he pecado contra ti. He transgredido tus leyes y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Señor, te pido perdón por mis errores y te ruego que me ayudes a vivir una vida que te honre. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando seas juzgado. Señor, reconozco que mi pecado te ha ofendido a ti. He hecho lo malo delante de tus ojos y he transgredido tus leyes. Te pido perdón por mis errores y te ruego que me ayudes a vivir una vida que te honre. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Padre, reconozco que soy pecador por naturaleza. Nací con una inclinación hacia el mal. Señor, te pido perdón por mis errores y te ruego que me ayudes a vivir una vida que te honre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Señor, anhelo vivir una vida de verdad e integridad. Ayúdame a ser honesto en todo lo que hago y a ser sabio en mis decisiones. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Padre, te pido que me limpies de toda impureza. Lávame con tu sangre y hazme más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se alegrarán los huesos que has abatido. Señor, restaura la alegría en mi corazón y dame un espíritu de gozo. Renueva mi fuerza y ayúdame a vivir con esperanza. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Padre, aparta tu mirada de mis errores y borra todas mis transgresiones. Padre, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, crea en mí un corazón puro y renueva en mí un espíritu recto. Dame un deseo de vivir una vida que te agrade. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Señor, no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Anhelo estar cerca de ti y ser guiado por tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Padre, restaura el gozo de tu salvación en mi vida y dame un espíritu firme que me ayude a perseverar en el camino de la fe. Padre, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, dame la oportunidad de compartir tu amor y perdón con los demás. Ayúdame a guiar a los que se han apartado de ti hacia el camino de la verdad y la justicia. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Mi lengua cantará alta tu justicia. Señor, líbrame de pensamientos y acciones que puedan dañar a otros. Ayúdame a vivir una vida de justicia y compasión y que mis palabras reflejen tu amor y tu verdad. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, abre mi corazón y mi boca para alabarte. Dame la capacidad de compartir tu amor y misericordia con el mundo porque no quieres sacrificio y si lo ofreciera, no te agradaría. Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre, sabes que mi ofrenda más sincera es un corazón contrito y humillado. Te entrego mi arrepentimiento, mi deseo de cambio y mi esperanza en tu perdón. Haz bien a Sion por tu buena voluntad. Edifica los muros de Jerusalén. Señor, bendice a tu pueblo y fortalece tu iglesia. Ayúdanos a construir un mundo más justo y compasivo, donde tu amor y tu gracia brillen con fuerza. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio entero. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Padre, te presentamos nuestras ofrendas con un corazón sincero. Que nuestros sacrificios sean agradables a ti y que nuestro servicio te honre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque tuya es la gloria por siempre, Señor. Amén. Reflexionemos sobre el significado de este Salmo. Salmo 51 Salmo 51 Nos invita a un profundo examen de conciencia y a buscar el perdón de Dios con un corazón sincero. Nos recuerda que todos somos pecadores, pero que también tenemos la oportunidad de arrepentirnos y ser limpiados por su gracia. Al orar sobre cada versículo, podemos reflexionar sobre nuestras propias acciones, pedir perdón por nuestros errores, y renovar nuestro compromiso de vivir una vida que honre a Dios. Si estás buscando el perdón de Dios, te invito a que reces esta oración con un corazón abierto y sincero. Confía en su misericordia infinita y en su poder para transformar tu vida. No tengas miedo de acercarte a Él, pues siempre está dispuesto a recibirte con brazos abiertos. Recuerda que el camino hacia la santidad es un proceso continuo, pero con la ayuda de Dios podemos superarlo y vivir una vida llena de su amor y su gracia. que tengas un excelente y bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!